que ni para pasajes teníamos. Muchas gracias. No tenía para los pasajes, pero sí para comprar tres Rolex valorizados en más de 30 mil dólares. El escándalo del Rolex se ha convertido en una bomba de relojería para la presidenta Dina Boluarte. Y el ojo clínico de un experto ha detectado tres artículos de lujo en la muñeca de la mandataria. Uno está aproximadamente entre ocho, otro diez, y el otro está como que catorce, quinientos aproximadamente. Boluarte dijo que compró un Rolex con su plata y hace tiempo atrás, pero las cuentas no cuadran. En el 2017, la presidenta presentó una declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones, y en el rubro Otros Ingresos, donde debió consignar parte de su patrimonio personal, puso cero soles. En el 2018, en otra declaración, colocó 19 mil 200 soles, un monto inferior al valor de un Rolex. Y en el 2019, 19 mil 900 soles. En esos años, la mandataria trabajaba en la RENIEC, ganando cerca de 5 mil soles mensuales. No declarar un reloj de lujo puede salir caro. Entonces, ¿cuál es la forma de adquisición? ¿Donación, importación o compra? Los tres tienen documentación. En la muñeca de la presidenta ha brillado varias veces un Rolex del 2020, bañado en oro rosa, con un valor de 18 mil dólares. Uno de los modelos más exquisitos. Tres relojes como la presidenta, ¿significa que ella es una coleccionista? Ya tener tres relojes de una misma marca, podría decirse que le gustan los relojes Rolex, lo cual podríamos decir que tiene una bonita colección de Rolex. Si bien Boluarte asegura que los compró, su declaración jurada no cuadra. Y es que acaso pudo ser un regalo. Detengámonos en esta fotografía. Agosto de 2023, junto al gobernador Wilfredo Oscorima, quien ha sido denunciado en el 2015 por la entonces congresista Rosa Mavila de ser un bondadoso político que regalaba Rolex a personalidades de la justicia ayacuchana, como al presidente de la Corte Superior de Justicia de esa región. Oscorima hoy en día es uno de los principales aliados políticos de Boluarte. Visitó Palacio el jueves pasado. Apenas estalló el escándalo del Rolex. Feliz y contento de tener con nosotros a la máxima autoridad en nuestro país. Oscorima fue presidente regional entre el 2010 y 2018. En el 2016, era un prófugo de la justicia y fue considerado uno de los personajes más buscados del país por cometer irregularidades como gobernador. Suná tiene que intervenir y tiene que hacerle una auditoría por incremento patrimonial no justificado. Como ciudadana, ¿de dónde sacó el dinero para comprar ese reloj? Porque ni para pasajes teníamos. Muchas gracias. En este escándalo, la presidenta no ha mostrado muñeca política y puede tener la soga al cuello. Toda una joya.